Desde el que gana Boca el segundo, ahora la semana después, digamos el lunes, que arrancó ahí, se nota muchísimo, muchísimo, la verdad que sí. ¿Qué es lo que busca más? ¿La titular, la alternativa? La titular. En general porque también viene mucho, viste, algunos que no son tan futboleros y es como que te van a la tradicional enseguida. Como que se identifican más con eso. Mucho a la familia, vienen para vestir a la familia completa. ¿Bocan alguna en particular? Digo, los chicos, la de Benedetto, de Boca, los de River, la del Pitti. La del Pitti es como que viene en punta. De Boca es más dividido, mucho de Benedetto, ahora bueno, meto por últimos goles, pero Pabón era, hasta antes de la final era Pabón, 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 Pabón. Ahora como que se ha emparejado un poquito también, Barrios piden mucho también. Y en el caso de los arqueros, Armani seguramente ganan por robo. Sí, ahí por robo. Con Andrade se emparejó un poquito, pero cuando estaba el otro muchacho, directamente la daban vuelta. A ver, ¿se busca también la onda retro? Por ahí los que son más conservadores, ¿buscan alguna camiseta de antaño y te la piden? El más futbolero que ya tiene todo, viene por ahí buscando otra cosa, alguna chumbita que tengo también, remeras de algodón y eso. Pero la camiseta es como carraza. Bien, pantalones también, medias. Shortsito, medias, sí tenemos. Pero se nota muchísimo, se notó. Este lunes es impresionante, la verdad que sí, me salvó. Seguramente entré y mañana vendrán más a buscar y a la segunda, digo, hay que traer para la segunda final o no? La semana que viene entra mucho y por suerte no se juega una semana, son 15 días, así que todo, la verdad que de redondito me salió la final, por el final. Está muy bien. Bueno, te hago la pregunta, vos sos independiente, como yo, ¿quién te parece que gana? Digo quién querés porque ya sé quién querés, pero ¿quién te parece? Me parece que va a ganar Boca, lamentablemente, sí. ¿No querés que gane arriba? Pero en el fondo un poquito, no quiero que me alcance los bosteros, ¿sí? Igual acá somos muy amigos de todo, ¿viste? Porque si no después... ¡Gracias!